Bienvenidos a 50 de Cervantes Durante mucho tiempo, nada se supo sobre el paradero de los restos de Miguel de Cervantes. Supuestamente estaban a cargo de un convento en Madrid, pero en cierto punto se perdió la pista del ataúd con las siglas MC. En 2015, en la cripta de las monjas trinitarias descalzas de Madrid, apareció un ataúd misterioso que contenía una osamenta con características físicas que se sabían eran del autor. Inmediatamente se realizaron pruebas de ADN y se compararon con los restos de la hermana de Cervantes, enterrada en Alcalá de Henares. ¡Eureka! Se encontraron los restos del escritor. Después de confirmarlo, se trasladaron a la iglesia de San Ildefonso, donde se pueden visitar. Pero, ¿el príncipe de los ingenios ya será en paz? Los versos en su lápida sí son de la obra Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. El problema es que está escrito Segismunda, con E, D. Enorme errata escandalosa. ¿Cómo ves? Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.